Esta es mi fábrica Esta es mi fábrica A la luz de las velas, entre escombrima y nivela Durmiendo en la madera, sin palos no hay hoguera Sin puertas ni fronteras, sin gente que no quiera Hacer más que lo que se pueda, sin cadera, sin carrera, sin barrera Hacen libros y no te enseñan en la escuela Te acomodan pa'l horario de currelas No te enseñan como reciclar las ceras Solo muestran el sistema desde fuera Y ahora estoy con los pintores a la rueda Jardineros con afición chatarrera Algún loco despistado también entró La puerta abierta ¿Por qué cantar? A veces me dicen mejor que robar Yo prefiero mi trabajo Nunca cerrará mi fábrica Nunca cerrará mi fábrica No, nunca cerrará Esta es mi fábrica No, nunca cerrará No, nunca cerrará mi fábrica 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 Somos hipoteca, somos mochileros en busca de la aventura Conociendo gente que te enseña a reciclar de la basura Movimiento cupa que nos hizo despertar Arriba la candela no nos vamos a echar atrás Gente con conciencia que no se deja llevar Luchamos cada día por tocar la libertad Sin cuentas en un banco Algunos redefinen el concepto de ser franco Lejos de casa la comida me la dio cantar Mi madre no pudo ayudarme porque no estaba No sabes como yo de menos la comida casera Pero bueno a mi manera es lo que tiene viajar Con los colegas buenos del gueto me siento respaldado Que bien pensar teniendo un equiparo Cogiste un auto bien aparcado porque está en un sitio macro Protegido por el extintor de clases Seguimos caminando con la luz de una linterna Con una sonrisa puesta y con discos en la maleta Vamos cumpliendo las metas Sabemos que se puede conseguir Solo falta iniciativa y muchas ganas de vivir No queremos que estén ni tampoco policía Bienvenidos a mi fábrica de rima Queremos dar las gracias por sentir vuestro cariño Por hacer que nos sintamos tan a gusto como niña Esta es mi fábrica 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 Luis Oclavoni y Marilyn Flow Colores pa' todos los gustos Somos Luis Oclavoni y Marilyn Flow Y esto es Colores pa' todos los gustos Si esperabas algo diferente Aquí los diferentes somos nosotros Atiende Vendame la mano, vamos directo al presente Vamos junto a derrocar al presidente Que no queremos sus leyes, vamos a hacerlos diferentes Somos tu despertado que suena pa' que te despiertes Y comienes a vivir Hay muchos colores y muchos gustos Tenemos sorpresas, también sustos Somos claros, somos...